La Galería Montalbán de la Casa de la Cultura Oaxaqueña alberga la exposición Recuerdo de los Objetos, obra de tipo arte digital del artista oaxaqueño Reyes Hernández Cruz. Esta exposición basada en imágenes cotidianas en las cuales se encuentran elementos como flores, un naranjo, cajas y nubes, elementos los cuales representan un reto a la imaginación del espectador debido a que este universo plasmado en los cuadros retratan memorias imaginarias de la infancia del autor Reyes Hernández Cruz. El autor señala que la infancia de un niño es tratada con las posibilidades que nos da la tecnología para dejarnos llevar por los recuerdos de los primeros años, que en los adultos parecieron haberse borrado. El artista busca despertar el espíritu infantil que nos hace recordar que es en las pequeñas cosas, en la pequeñez, donde lo cotidiano subyace a la esencia de la vida. Esta exposición estará vigente en la Galería Montalbán hasta el 24 de noviembre en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.